Así se hace una masa hojaldre tradicional y una de mis tortas favoritas, el mil hojas de fresa. La preparación tradicional de la masa hojaldre parte de una masa base, esta lleva harina, agua y sal. 500 gramos de harina, 250 mililitros de agua y una cucharadita de sal. La finalidad en este primer proceso es hidratar la harina por completo y así obtener un bollo de masa uniforme. Podrían amasar ligeramente la masa para conseguir unir todas las partículas sueltas pero no en exceso porque el objetivo no es hacer un pan. De hecho la masa resulta rígida y así debe quedar. Luego en refrigeración y bien envuelta en papel plástico se ablandará. Mientras reposa es necesario trabajar con la cantidad de mantequilla, en este caso 400 gramos. La mantequilla debe adoptar la forma de un rectángulo como de un centímetro de espesor. A mí me gusta cortarla en trozos y distribuirla sobre un papel manteca o plástico. Luego cubrirla con otro papel manteca o plástico por encima y aplanar y estirar con un rodillo hasta conseguir la forma rectangular. Finalmente la mantequilla formada y envuelta en film se refrigera por una media hora para que recupere su firmeza. Después de una hora la masa está más blanda y perfecta para ser estirada. Se estira principalmente a lo largo y ligeramente a lo ancho hasta conseguir un rectángulo dos veces más grande que el bloque de mantequilla que justamente se coloca en el centro de la masa ya estirada. En seguida se dobla el extremo inferior hacia adentro, el otro superior también y la masa sobrante de los costados también. Se trata de envolver por completo el bloque de mantequilla con la masa. Ahora para sellar aún más esta parte damos vuelta a la masa y la estiramos con un poco de harina para evitar que se pegue al rodillo. Al inicio la masa impone resistencia porque está fría de manera que resulta eficiente hundir el rodillo en cada paso del mismo a lo largo de la masa en lugar de estirar. Esto evita que la mantequilla se expanda irregularmente. Y conforme se relaja y calienta la mantequilla la masa se deja estirar por completo. Listo el rectángulo de aproximadamente unos 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y unos 6 milímetros de espesor ya se pueden dar las vueltas simples que es como doblar un tríptico. Imaginariamente visualizamos la masa estirada dividida en tres y a continuación se dobla una primera parte de los extremos ya sea la de la derecha o la de la izquierda hacia adentro. Luego con una brochita o con la mano es recomendable despejar la harina pegada a la base de la masa que sirvió para estirar. Así queda limpia para recibir la segunda parte de los extremos que se dobla hacia adentro para cerrar el tríptico. Esta es una vuelta simple y es la primera de por lo menos 6 vueltas simples que tradicionalmente se realizan. Si la masa aún sigue fría se puede continuar con la segunda vuelta, de lo contrario se envuelve en film y se va directamente al refrigerador por media hora o hasta que enfríe nuevamente. Recién después la masa puede ser estirada principalmente a lo largo y ligeramente a lo ancho hasta lograr 5 milímetros de espesor y continuar con la segunda vuelta. Tener en cuenta que el rectángulo de masa resultante siempre se estira a lo largo del lado contrario al que se realizó el doblez. O visto de una manera más sencilla, primero se estira a lo largo, luego se gira en sentido antihorario y por último se realiza la vuelta correspondiente. De esta forma es que se van generando las capas correctamente. Después de dos vueltas simples más, mi masa se calentó, de manera que la envolví y la llevé al frío por una hora más. Ahora bien, se podrían realizar como mínimo 6 vueltas simples y con ello se obtiene una masa hojaldre tradicional. Pero esta vez quise hacer una masa hojaldre con vueltas dobles también, de manera que el hojaldre horneado resulta literalmente con mil hojas. El proceso es el mismo, pero ahora la vuelta es doble, que es similar a como dobláramos un libro. Visualizamos la masa estirada dividida en 4 y a continuación se dobla uno de los extremos hacia adentro, en esta ocasión la de la derecha. De igual forma se retira el exceso de harina con una brochita y enseguida se doble el extremo izquierdo hacia adentro. Así quedan solo dos partes de masa. Se retira el exceso de harina y por último se dobla la mitad derecha hacia adentro. Así finalmente es una vuelta doble. Y de este tipo de vueltas hice dos más. Pero claro, se puede continuar con el proceso de vueltas siempre y cuando la masa siga fría. De lo contrario es obligatorio que vaya a refrigeración. En mi caso la masa siguió fría y realicé el proceso rápidamente. En total hice tres vueltas simples y tres vueltas dobles. Y así finalmente queda la masa hojaldre lista para ser usada. Ahora se puede guardar en la refrigeradora por una semana o en el congelador por hasta tres meses y luego utilizar cuando se quiera. Para hacer la torta mil hojas de fresa solo necesito un poco menos de la mitad o un tercio de masa aproximadamente. La estiré rápidamente hasta conseguir unos 40 centímetros de largo y otros 30 de ancho aproximadamente con un espesor o altura de 3 milímetros. Luego la trasladé a la placa de horno que estaba engrasada y con papel manteca adherido a la base. Antes de hornear es necesario disponer un papel manteca por encima y colocar una bandeja o algo de peso por encima con el objetivo de que la masa crezca uniformemente y no en exceso. Se hornea a 175 grados celsius por 30 minutos. Transcurrido el tiempo prefiero retirar la bandeja y el papel manteca por encima y hornear la placa por 15 minutos más a 165 grados celsius con el objetivo de cocinar el interior. Y así queda la masa lista y doradita. Enfría rápidamente como en unos 10 minutos y aquí yo corté dos extremos para mostrar cómo se ve el interior de este hojaldre. Es hermoso y es increíble como con un proceso tan sencillo de estirado y vueltas se puede conseguir este resultado. Y sin duda es crocante, solo escuchen. Ahora para armar la torta se necesita dividir esta masa en tres, pero de forma horizontal de manera que se obtienen rectángulos de hojaldre largos. Las medidas que recomiendo son de entre 25 y 27 centímetros de largo y de entre 7 y 8 centímetros de ancho. Con los rectángulos de hojaldre listos ya podemos armar la torta que lleva dos rellenos. El primero que también sirve como cubierta es chantilly, que se puede realizar con crema de leche animal o crema para batir vegetal. De manera comercial se utiliza mucho la segunda opción y es la que uso también por su textura y durabilidad. El segundo relleno es una crema pastelera express y la llamo así porque se consigue en pocos minutos. Solo se mezclan en una ollita a fuego medio 250 mililitros de leche, un huevo, 45 gramos o un cuarto de taza aproximadamente de azúcar y 15 gramos o dos cucharadas de almidón de maíz o maicena. Espesa en unos minutos y cuando llega a ebullición se cocina la crema por dos minutos más siempre removiendo con un batidor de globo. Luego se traslada a un recipiente y se cubre con un film en contacto para evitar que se forme una película por encima. Se refrigera hasta el momento de su uso. Ahora sí, a armar la torta. El primer relleno es el chantilly que distribuyo con una manga pastelera pues así resulta más pareja la capa. Y como es de fresas la torta, sobre esta capa ubico las fresas cortadas en mitades aunque podría ser el corte preferido. La cuestión es que lleve fresas o la fruta elegida. Por encima va otra ligera capa de chantilly para cubrir la torta y también para que funcione como pegamento de la segunda capa de hojaldre. Sobre esta va la crema pastelera ya fría. De igual forma la coloco en una manga. Es mucho más fácil así y después no se sufre tanto emparejando con una espátula, solo se alisa superficialmente. Por último va la última capa de hojaldre y a continuación se puede trasladar todo el bloque al plato de presentación y allí mismo comenzar con el empastado o cubierta de chantilly. Esta vez se complica la tarea porque hay esquinas sin embargo pueden quedar irregulares porque la torta va cubierta por los restos de hojaldre triturados o picados finamente. Son los extremos cortados de hace un instante que se trituran a mano simplemente aunque podrían utilizar un procesador o licuadora para conseguir algo más fino. Se decora usualmente por encima con fresas en mitades o el corte a lección y por supuesto para que se luzca en vitrina se aplica una jalea de fresas. Así brillan las fresas y se ve mucho más apetitoso. Finaliza la decoración con un marco de conchitas en chantilly por toda la superficie y listo. Así queda una de mis tortas preferidas, la torta mil hojas de fresas. Bueno, sacar un pedazo con un tenedor es complicado pero es síntoma de que el hojaldre ha quedado bien y crocante. Ahora la combinación con la crema pastelera y las fresas y el chantilly es riquísima. Soy muy feliz con cada bocado y espero que sientan lo mismo cuando lo hagan. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!